Los programas de agua y riego serán prioridades que garantizarán el abastecimiento de líquido elemento a la población, dijo el gobernador Iván Canelas. En Mis Riego 1 hemos ejecutado 29 proyectos, hemos ya empezado Mis Riego 2, el tema de agua para nosotros es una prioridad. La gobernación iniciará este año un complejo farmacéutico en el Parque Santibáñez que generará 3.000 empleos y abaratará los medicamentos. Este proyecto sin duda es muy importante no solo para Cochabamba sino para el país por la magnitud de inversión y por la incidencia financiera que va a tener. El gobernador Iván Canelas destacó que es un deber de los municipios, gobernaciones y del gobierno nacional fortalecer a la policía para garantizar la seguridad. Hemos comprado por ejemplo 10 vehículos para 10 alcaldías, les damos también combustible a través del impuesto de hidrocarburos. El gobernador Iván Canelas